Probablemente usted en las horas recientes haya visto o leído la frase de que estas imágenes del telescopio James Webb nos brindan información sobre el origen del universo y que son las imágenes más profundas que hemos visto del universo hasta hoy. Pero, ¿de qué trata esto? ¿Qué significan estas imágenes y por qué son tan importantes? Bueno, hoy tenemos la grata casualidad de que en el momento en el que se divulgan estas imágenes está en nuestro país el científico, el físico en partículas español Javier Santaolalla quien además es un importantísimo divulgador de la ciencia en todo Iberoamérica. Y lo invitamos hoy a Telenoticias y tuvo el agrado de, tuvimos nosotros más bien el agrado de que nos aceptara la invitación. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos en Telenoticias. Muchas gracias a ti y a la televisión por invitarme y compartir esta genial noticia con todos ustedes. Definitivamente, en la mañana conversábamos en una entrevista para el programa de Radio Tech Talk que vamos a divulgar mañana sobre la primera imagen que había divulgado, que había mostrado Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, el lunes. Pero horas después se divulgan otras imágenes que, me decías que por tu agenda complicada las viste hasta ahora. Sí, 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 hace poquito. Es espectacular, visualmente es hermoso. Nos muestra el universo, una cara del universo que normalmente es accesible a nosotros con una resolución y una calidad que es asombrosa. Pero para mí lo más importante es que estas imágenes detrás de ellas hay muchos datos. Mientras que para nosotros es algo bonito como para colgar una pared. Para un científico es una mina de datos que pueden durar esos 20, 30 años estudiándolos y que es una fuente inagotable de conocimiento. ¿Qué hallazgos nos brindan estas imágenes? Por ejemplo, hablábamos ayer de esta imagen que es la más profunda del universo que tenemos hasta ahora que está captada a millones de años luz. Claro, una cosa que la gente tiene que entender aquí que es fundamental es que la luz tarda tiempo en llegar a la Tierra. Así que cuando tú miras, cuanto más lejos miras, el espacio más atrás se está yendo del tiempo. Lo que está haciendo este telescopio es con su óptica captar luz desde tan, 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 tan lejos que se está acercando al nacimiento del universo. Estas imágenes que están viendo aquí representan las primeras galaxias que han existido en el cosmos y por lo tanto nos da una información brutal sobre el universo primigenio y la formación de estas entidades que llamamos galaxias. Así es, por ejemplo, cuando hablamos sobre que estas imágenes nos dan esa idea, esa noción del origen del universo es precisamente eso que comentas, a la distancia, porque la distancia es tiempo, a donde puede llegar el telescopio a captar esas imágenes. Y que no es una foto, no es tomar una foto. Bueno, realmente el telescopio tiene la capacidad de asomarse al inicio, verdadero inicio. Realmente el universo tiene 13.800 millones de años, pero las primeras fases del universo fueron opacas, no había luz. De manera que hay una barrera que no podemos penetrar. El telescopio está llegando al límite. O sea, realmente es muy difícil profundizar más porque es una zona que el ojo humano o cualquier dispositivo no puede captar. Dentro de las imágenes que se divulgaron hoy está, por ejemplo, una del Quinteto de Estefan, que son las primeras galaxias compactas que se descubrieron en el siglo XIX y que, de como se pudieron ver hace más de 200 años a como se ven ahora, es un logro científico gigantesco. Sí, hay que entender que estamos hablando de tecnología puntera, donde han participado miles de investigadores de tantos países y estamos hablando de un verdadero hito de la producción científica. Es absolutamente increíble que el ser humano haya sido capaz de lanzar esto, que tiene un tamaño gigantesco al espacio, con una precisión, una calidad. Realmente es una joya de la ingeniería y realmente es espectacular lo que se está consiguiendo, pero como decía muy bien el entrevistado, esto es lo primero que se ha rascado, estamos viendo la puntita de la puntita del iceberg, o sea, ni siquiera nos hemos adentrado en las capacidades de este telescopio que en estos 20 años puede cambiar perfectamente nuestra forma de ver el universo. Justamente eso que mencionas es muy importante porque estamos hablando de que el James Webb, el telescopio, se lanza en diciembre del año pasado desde América, en la Guyana francesa. Empieza a brindarnos estas primeras imágenes 7, 8 meses después, pero es una misión que durará por lo menos 20 años. Entonces, de aquí a 20 años vamos a tener un cúmulo de información, de datos impresionantes. Sí, yo pude vivirlo, bueno, yo investigué en el CERN, que digamos en términos científicos de capacidad científica psicovalente hasta experimento, yo tengo una experiencia propia de cómo los primeros años sirven para calibrar el aparato. Es un aparato tan nuevo, es tan potente, tiene tantas posibilidades, que los primeros compases de su funcionamiento sirven simplemente para manejarlo, ver las primeras cosas, las más obvias, entender cómo funciona el propio aparato y se empieza a sacar jugo según pasan los años, donde van a empezar a mirar cosas ya con mayor detalle y a obtener resultados que son verdaderamente novedosos. Las cosas que se pueden obtener de aquí es que posiblemente no las podamos ni imaginar y hay que recordar que estas imágenes que obtenemos son de un pedacito súper chiquitito del cielo. Hay que mapearlo entero y descubrir qué nos rodea, se van a descubrir cosas espectaculares. Entonces, cuando un científico de tu nivel toma una imagen de estas, porque bien lo decías ahora, nosotros nos sirve para ponerlo de fondo de pantalla en la computadora o el teléfono y lo vemos como una imagen muy bonita, pero ¿ustedes qué ven? Claro, es muy importante analizar esto porque los científicos no trabajan con imágenes, las imágenes están coloreadas, pintadas para que se vean bonitas. Los científicos trabajan con datos que filtran, que analizan, les hacen un montón de perrería, les pasan dinámicas para ver diferentes efectos. Realmente detrás de todo esto hay terabytes de datos en los que hay información súper precisa, que ahí es cuando empiezan a hacer física, a obtener parámetros, a realizar análisis y todo eso es lo que nos lleva a diferentes resultados. Si hay materia oscura, cómo se desarrolla la dinámica de una galaxia, para eso se trabaja no con imágenes sino con datos. Cuando ustedes se topan con esto, ¿es cómo ganarse la lotería? Es una lotería, pero yo creo que prefiero no fijarme en el trabajo, esfuerzo, sacrificio, talento de esos miles de personas que hacen realidad algo que parece un sueño. O sea, que tengamos eso en el espacio, a mí me parece uno de los grandes sellos de la humanidad. Tenemos la Yoconda, tenemos las catedrales, tenemos las sonatas de Mozart y tenemos el James Webb Telescope. Es de esas cosas que elevan la naturaleza a la humanidad por encima de todo. Durante años seguimos la misión del telescopio Hubble, que fue el primero en su tipo. ¿Qué diferencias hay entre el Hubble y el James Webb? Y el Hubble es histórico, o sea, la gente le tiene mucho cariño, le han cogido mucho cariño porque también obtuvo resultados espectaculares. Yo no conozco bien los detalles de la misión, pero el espejo no sé si es tres veces mayor. Al final, la capacidad de ver y la resolución depende de tu espejo, cuánto es capaz de recolectar luz. Ya tenemos un espejo que es tres veces mayor. El tipo de óptica, yo no entiendo de verdad, no entiendo muy bien, pero esa forma hexagonal que permite dirigir bien los rayos. Realmente estamos hablando de una obra de ingeniería sublime y que puede cambiar perfectamente la astronomía y la astrofísica en estos próximos años. Javier, durante más de diez años te has dedicado a convertirte en un divulgador de la ciencia. Y te lo decía temprano, reconozco la capacidad para explicar de forma sencilla cosas muy complejas, procesos muy complejos de la ciencia. ¿Cómo te ha marcado tu trabajo en estos años? Y hoy, esta semana que has estado en Costa Rica, que me decían que, por ejemplo, has pasado 40 minutos tomándote fotografías después de una charla. No te pasa solo acá. He visto que te pasa en México, que te pasa en Colombia, que te pasa en muchos lugares. ¿Qué es ese sentimiento de poder compartir tu conocimiento, construir, educar y a la vez recibir cariño y aprecio? Sí, para mí es un sentimiento de realización personal porque yo, además, estoy muy loco. Yo hice una carrera científica muy intensa, dos carreras, un máster y un doctorado. Trabajé como un loco para poder llegar al mayor laboratorio del mundo y poder trabajar allí. Investigué descubriendo una nueva partícula, que es el bosón de Higgs. Llegué a la cima de mi carrera científica siendo un investigador con bastante prestigio y posibilidad de investigar y decidí dejar la investigación porque quería contar ciencia. Y empecé de bar en bar, literal, hablando de ciencia a cualquier lugar que me invitaran, empezando desde abajo del todo. Hoy en día, después de 10 años, puedo decir que sí, que lleno de auditorios de 4.000 personas, como Mañana Encartado, que soy reconocido por la calle, lo cual me llena de alegría porque lo hace siempre con cariño. Pero no hay que olvidar que donde vengo, vengo de cero y empiezo esta carrera con un gran riesgo personal porque creo en ello. Entonces es absolutamente vocacional. Y el hecho de ver el fruto de mi trabajo, cómo se realiza, para mí es una satisfacción difícil de comparar. Aquí te vemos en tu trabajo, en tus canales de YouTube, de los cuales te retiraste hace no mucho tiempo. Espero que sea de forma temporal y no permanente, pero estamos hablando de la verdadera función de un influenciador en estos temas. Bueno, mi labor es transmitir no solo un contenido científico, que para mí es muy importante, transmitir cómo se hace ciencia, qué se cuenta en ciencia. Para mí es muy importante una cosa que a veces no se ve de forma explícita, que es transmitir valores, principios. Yo creo que una de las cosas muy bonitas que tiene la ciencia es que detrás hay unos valores compartidos de trabajo en equipo, de solidaridad, de lucha por el conocimiento, la libertad. Y creo que todo eso es algo subliminal que intento transmitir. Y para mí eso es la verdadera influencia. No solo en estudia, conocimientos, sino en ser buena persona. Entiende el mundo de una forma libre, abierta. Y eso, bueno, pues obviamente para mí también es otro de los motivos de orgullo, por lo que sí de verdad me siento que no sé si llamarle influenciador o lo que sea, pero que me alegra poder mostrar este modelo de entender el mundo a la gente joven. Javier, finalmente estás esta semana en Costa Rica, te quedan dos días de agenda con charlas que entiendo que, si no todas, la mayoría están ya agotadas en sus entradas. Pero, ¿para quiénes se están quedando con las ganas? De ver y escuchar una charla de Javier Santoblaya, en octubre estás de vuelta en el país. Sí, sí, están agotadas todas. Yo también estoy agotado. Esta voz no es de la Cali, esta voz es de estar dando conferencias todo el día. Está siendo espectacularmente arrasadora la gira. Un recibimiento que yo no esperaba. Hemos hecho como 10 actividades en 4 días, una auténtica locura. Más entrevistas, más mi trabajo en TikTok que no he parado, más también reuniones que estoy teniendo para mostrar mi trabajo a organismos oficiales. Me he reunido con dos ministros, con tal vez un proyecto en el que estoy trabajando que se llama Mautas. Esto no para. Estoy muy feliz del recibimiento de Costa Rica. Tiene un país que tiene un enorme potencial para ser un polo industrial, tecnológico, científico de América Latina. Y voy a luchar porque me han abierto los brazos desde el ministerio, desde las universidades, desde las empresas. Y cuentan conmigo, yo tengo cosas que aportar. Y esto solo es la primera piedra, como dice el pueblo en octubre. Y ojalá que sea muchas veces más porque amo este país y creo que tiene la posibilidad de realizar un cambio hacia convertirse, como digo, en un referente de ciencia y tecnología en América. Muchísimas gracias, Javier. Y te esperamos de vuelta en octubre para que nos acompañes de nuevo en Telenoticias. Muchas gracias. Por supuesto, que vendré. Buenas noches.